La pandemia va a diferente ritmo. Estamos en una situación de incertidumbre ante el COVID, ya que se habla de un rebrote, afirma el epidemiólogo Miguel Orozco. Entonces estamos en una situación todavía de incertidumbre, sería la palabra que yo escogería, incertidumbre porque estamos observando muchos rebrotes a nivel mundial. En el caso de Nicaragua, pues las estadísticas tendrán que ser revisadas para saber en realidad cómo vamos. El monitoreo tiene que darse muy cercano para saber pues entonces cómo estamos y cuáles son. Lo que sí es cierto, y esta es mi conclusión, es que no podemos relajarnos en nuestras estrategias de promoción y prevención, de protegernos a nosotros y de proteger a los demás. Protegemos a los demás recordándoles las distancias, les recordamos también las mascarillas, les recordamos que se laven las manos, que anden su alcohol, etc. Que traten de salir lo menos posible solamente en casos de urgencia, en casos de gente que tiene negocios, la gente que tiene que mover sus ventas, sus actividades de servicios profesionales, servicios artesanales o lo que sea para poder sobrevivir. Caso estrictamente necesario y protegido. Por lo demás, proteger también a los niños, a los ancianos, aquellos que tienen a sus padres ya mayores de edad y que tengan cuidado al irlos a visitar o que mejor no los visiten. El amor se expresa de muchas maneras. Orozco también se refirió a la posible vacuna para el COVID que será producido en Nicaragua con ayuda rusa. Afirmó que es muy alentadora, pero que no hay que bajar la guardia ante la pandemia. Lo que sí quiero alertar a la población es que ninguna de esas noticias significa que bajemos la guardia, que relajemos nuestra costumbre, nuestro hábito, nuestra capacidad de prevenir, que sigamos manteniendo las medidas tales como alejamiento, aislamiento físico, mascarilla, lavado de manos y todo aquello que nos protege de ser contagiados. Es muy importante entonces, muy alentador la noticia de las vacunas, pero no debe significar en ningún momento que relajemos nuestra capacidad de protegernos y proteger a los demás. La protección, la prevención es la clave de nuestra sobrevivencia y sobre eso debemos de mantenernos. Noticias 12, Darlen Tellez.